Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Hoy vamos a hablar del muestreo en auditoría El cual está regulado por la NIA 530 La cual establece normas y lineamientos para poder llevar el muestreo a una auditoría Pero, ¿qué es el muestreo como tal? En auditoría es cuando aplicamos procedimientos de auditoría A un porcentaje inferior al 100% de todos los elementos de una población Es decir, que se tome una muestra Y se espera que estos sean suficientes para tener conclusiones sobre la totalidad de los datos Pero es importante tener en cuenta que pueden existir riesgos de muestreo Entre los cuales está el riesgo de que la conclusión que se obtiene con la muestra Pueda diferir de la que se obtendría aplicando el procedimiento de auditoría a todos los elementos Y el riesgo de detección Que es el riesgo de que los procedimientos que aplica el auditor para reducir el riesgo de auditoría Hasta un nivel aceptadamente bajo No detecte la existencia de una incorrección que podría ser material Pero bueno, ¿qué pasa con todos estos riesgos? Y es importante analizar qué tanto riesgo puede haber en una muestra Para así tener en cuenta cuál va a ser la cantidad de la muestra Ya que a mayor riesgo mayor debería ser el tamaño de la muestra Y bueno, si hablamos de los tipos de muestreo existen dos tipos de muestreo El estadístico donde se aplica la teoría de la probabilidad para analizar los resultados de la muestra Seleccionando aleatoriamente los elementos de la muestra Y el muestreo no estadístico que sería donde no se aplica la teoría de la probabilidad Y bueno, ¿qué debe tener en cuenta un auditor para seleccionar una muestra? Aquí el auditor debe analizar el objetivo de la auditoría y las características de la población Determinar un tamaño de la muestra que sea suficiente para reducir el riesgo Y seleccionar las unidades de la muestra de forma que todas las unidades de la muestra tengan posibilidad de ser seleccionadas Porque hay oportunidad para todos Y el tamaño dependerá del nivel de confianza El porcentaje de desviación tolerable Y el porcentaje de desviación esperado Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones